Las encontramos en el mercado, nos las recomienda nuestro frutero, incluso algunas podemos tenerlas en casa. Y vamos a hablar de los beneficios que tienen para nuestra salud las plantas aromáticas. ¿Qué tal, Maribella? Bueno, ¿qué nos tienes por aquí? Pues nada, aquí estoy entretenida y disfrutando del laurel, del romero, de lavanda, del perejil, de la albahaca y del orégano. Bueno, ¿qué propiedades tienen todas estas plantas? Cuéntanos. Te voy a hablar de unas cuantas propiedades, porque tiene que estar demostrado científicamente qué efecto nutricional tiene y beneficioso para nuestra salud. Por ejemplo, nos levantamos una mañana cansados, queremos vitalidad, coger fuerza, tener energía. Eso es importante. Una buena infusión de romero. Este nos va a ayudar a tener vitalidad y energía. A la hora del romero, pues tenemos la lavanda. Esta es todo lo contrario. Esta nos va a ayudar por la noche, una infusión de su flor, diez minutitos ahí, calma, relax, también es un buen cicatrizante. Así que nos tonificamos por la mañana y nos relajamos por la noche con las plantas medicinales. Nos ayuda a dormir mucho mejor, entonces. Muchísimo mejor. ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues mira, ya me voy a pasar al orégano, porque aquí las plantas todavía no tenemos esa certificación, esa evidencia científica que nos ayuda. Con lo cual, el orégano para bactericida, como parásitos, para los catarros, para nuestras digestiones, también nos ayuda a nivel de aperitivo. Antes de comer, por ejemplo, nos tomamos unas buenas aceitunas, ¿verdad? ¿Y qué decimos que es? Un aperitivo. ¿Por qué? Porque nos ayuda y nos prepara para la digestión. También para digerir nuestras grasas. Así que aquí que tenemos buena carne, pues ese orégano nos puede ayudar a digerir esa carne. Sin duda lo usamos en muchísimos platos. El orégano igual que el laurel. El laurel en muchos platos calientes. En muchos platos calientes para nuestras digestiones, por ejemplo, para las legumbres, que nos cuestan un poquito más de digerir. Y mira, una idea muy buena para, además, tonificarnos y tener una buena digestión. Cogemos una ramita de orégano, cogemos una hojita de laurel, nos las ponemos en aceite, lo ponemos a macerar y vamos a tener una ensalada aromatizada, digestiva y vitalizante. ¿Qué te parece? O sea, me parece maravilloso. No solamente en platos calientes, entonces, sino que también en platos fríos y alguna otra que se pueda utilizar en platos fríos. Pues mira, algo original. Podemos preparar un maravilloso helado con lavanda o bien un bizcocho. Cogemos la flor, la trituramos con el azúcar y preparamos ese maravilloso bizcocho con sabor a lavanda. Marivella, pues quien sabe también mucho de plantas es de Melsa. Buenas. Cuéntanos, ¿todas estas plantas las podríamos tener en casa? Sí, en casa sí, pero yo siempre recomendaría lo que es una terraza, más bien lo que es al exterior, ¿vale? Y en cualquier época del año las podemos tener. Sí, lo que pasa es que hay plantas que, bueno, una vez que llega el frío y demás, la planta muere. Y yo tengo muy mala mano de Melsa. ¿Esto dura o no dura? Sí, sí, dura. Siempre hay que tener cuidado con el riego, que es lo que más tenemos que controlar, ¿vale? Hay plantas como el romero o la lavanda que necesitan menos cantidad de agua. Y lo que es la ruda, el vaca y orégano siempre va a necesitar un sustrato bastante más humilde. Pues muchísimas gracias, Demelsa. Muchas gracias, Marivella. Pues ya lo ven, las tenemos a mano y consumirlas tiene muchos beneficios para nuestra salud.